Lo primero que me gustaría concretar un poco de esta presentación que voy a hacer es que vamos a hablar del registro autonómico de explotaciones agrícolas, que es como se llama oficialmente en la normativa SIEX, es decir, del REA, pero siempre desde el punto de vista de SIEX, o sea, cómo SIEX lo estructura, cómo dice que tiene que estructurarse y cuál va a ser su contenido. No vamos a meternos en un registro para ver cómo funciona este aplicativo, porque muy importante, eso es una gestión de las comunidades autónomas, de ellas las competentes y las que están llevando esta materia y este desarrollo de los registros, en base de lo que le decimos que SIEX establece. Por lo que, bueno, pues vamos a ver un poco, muy breve repaso de este flujo de información SIEX respecto al registro, que ya hablamos de él, pero vamos a retomar. Yo creo que prácticamente todos los días vais a ver un poquito de flujo de información, que no se nos olvide. Hablaremos del registro en sí, de unas consideraciones generales, el contenido mínimo de ese registro, de ese REA, para luego pasar a ver unos pantallazos de esos aplicativos que están desarrollando las comunidades autónomas de los registros. Luego veremos ese visor que está desarrollándose en SIEX, en la plataforma SIEX, para ver de esa información gestionada por las comunidades autónomas y por cada una de las comunidades autónomas, cómo se visualiza a nivel general y a nivel nacional en SIEX, para luego pasar, como siempre, a terminar con una serie de conclusiones o una serie de puntos básicos que deberíamos llevarnos de la charla de hoy. Bueno, venga, pues vamos con el flujo de información que otra vez vamos a sacar este diagrama. Llevamos de nuevo SIEX como plataforma central y todo lo que es relativo a la parte izquierda, el componente autonómico del que hablamos ayer, pues el registro, concretamente estaríamos hablando de la parte relativa a la comunidad autónoma del registro y nos vamos a olvidar de momento del cuaderno porque vamos a centrarnos en la propia gestión del registro. Ese registro, ¿cómo es? Bueno, pues para ir metiéndonos en materia, la base legal, pues es el artículo 4 del Real Decreto SIEX, el que dice que SIEX será interoperable con el registro autonómico de explotaciones agrícolas y demás registros públicos en el ámbito agrario. Es decir, SIEX recabará la información de los registros que tiene la comunidad autónoma que tiene información de estas explotaciones agrarias. Importante, de nuevo, soy un poco pesada en esto, pero cuando hablamos de REA y de CUE estamos refiriéndonos, según la normativa SIEX, a las unidades de producción agrícola. Un poco más de esta base legal del registro. El artículo 6. Establece que serán las comunidades autónomas las que gestionarán el registro autonómico de explotaciones agrícolas en un formato electrónico con un contenido mínimo que se define en este Real Decreto SIEX en el anexo 1 y concretamente desarrollado en el anexo 1 de la orden ministerial que ya contamos ayer y que contendrá la información general de la explotación agraria y relativa a las unidades de producción agrícola. Pues lo que acabo de decir. Más consideraciones. Vale, es la comunidad autónoma la responsable, la autoridad competente en materia de gestión de este registro, pero no olvidemos que son los titulares de las explotaciones agrarias los responsables siempre de la veracidad de esos datos que estén proporcionando al REA y por ejemplo al SIEX. Entonces, destacamos los diferentes papeles. La comunidad autónoma es la competente y será responsable del uso de la información del REA, pero del Ministerio de Agricultura será el responsable del uso de la información en el ámbito nacional SIEX. Pues, ¿cuál es esta finalidad del registro? Incorporar todos los datos de las explotaciones para cada campaña. Y además, como ya mencionamos ayer, el REA es el propio canal de información entre el componente autonómico y el componente nacional y el canal de información de SIEX. Entonces, es el que se relaciona con SIEX. Características básicas y que tenemos que tener muy en cuenta de este registro. La información del REA debe proceder de fuentes primarias de información única. Que quiere decir que la información que contiene vendrá de registros que tienen su propia normativa sectorial, registros autonómicos, y estos registros tienen que ser interoperables con el REA. Es muy importante que nos llevemos de estas charlas también el concepto de interoperabilidad. ¿Qué quiere decir interoperabilidad? Pues que los datos que ya tenemos en un determinado registro puedan ser usados de la manera más eficientemente posible, de la manera que no tengamos que molestar a los interesados cien veces para recabar el mismo dato. Por lo que esa interoperabilidad al final se basa en que tengamos que saber ese registro del que queremos obtener la información, qué información queremos y cómo la queremos. O sea, cómo se debe transmitir. Por lo que es la base de la interoperabilidad. Qué se quiere y cómo se quiere. Entonces, este registro tendrá, el REA tendrá la responsabilidad de tener la información actualizada, tanto del REA propio en sí como de la información que venga de los registros sectoriales, y además tendrá la información gráfica única de las explotaciones. Vale. Comenzamos un poco con la inscripción del REA, que ya vimos a la vez, en base a muchas preguntas que comenzasteis a hacer de la inscripción de oficio, de cómo se inscribió en el REA. Bueno, pues, la inscripción de oficio en el REA es el 1 de julio, que es cuando entra en vigor, según el Real Decreto, sí es. Y para esa inscripción de oficio se tomará la información de las explotaciones que se tienen de la juventud único, para aquellas explotaciones que la hayan presentado en el 2023, o para las que no la hayan presentado y estén tratadas de alta en el REA, se incorporará de oficio sin formación del REA. Vale. ¿De qué se compone este REA? Pues, por un lado, del contenido mínimo obligatorio que tenemos de Real Decreto Sieres. Y no olvidemos que también habrá bloques, campos, que sean obligatorios, pero que obedecen más a la normativa PAC. Es decir, al Real Decreto del PPAC, relativo a todo lo que tiene que ver con solicitud única, con regímenes y ayudas asociadas. Luego, además, el REA se va a constituir de información de carácter voluntario. Es decir, que las comunidades autónomas puedan incorporar información que se está estableciendo en el marco de SIES. No hay la normativa, sino en el documento técnico que queremos publicar el 31 de marzo. Bueno, que tenemos publicada la página web del 31 de marzo. Ahí se establecerá que información es de carácter voluntario en los REA y en los CUE también, pero, bueno, estamos hablando completamente de los REA. Vale, cuando hablamos de la información que el REA se va a constituir en una primera instancia de la información que tengamos de REGEPA o de la solicitud única, ¿qué información tenemos en REGEPA? Pues, ya tenemos bastante información, como la identificación del titular de la explotación, la relación de las parcelas, identificación del código SINPAD, el cultivo presente en esa explotación, así como información de relativa a si se hace autocontroles, su venta directa a un consumidor final. Por otro lado, también tenemos un montón de información relativa a la solicitud única de ayudas. Además, la finalidad de este año con la captura de solicitud única es que, componiendo esa solicitud única, se pudiera dar respuesta a la constitución del registro que entregará el 1 de julio en vigor. Por lo que veis, estos son pantallazos de parte de la captura de solicitud única. Se tendría muchísima información que ya se podría empezar a componer el registro. Es decir, como ya explicamos ayer, la filosofía de registros que se pueda construir de oficio, con la información que ya se tiene en poder de la administración, con lo que yo creo que estaríamos bastante ya completos con la información que tenemos de la solicitud única. Vale, vamos a hablar de cómo se da de alta este registro. Lo primero, pues el agricultor tiene que dar de alta la explotación en el registro de la comunidad autónoma en el que tenga la mayor parte de la superficie de esta explotación. Esto es relevante en el caso de esas explotaciones que tiene territorio y superficie entre las comunidades, por ejemplo. O sea, que tienen una unidad de producción en Extremadura y tres unidades de producción agrícola en Andalucía. Tiene mayor superficie en Andalucía, por lo que su comunidad autónoma de registro y donde tendrá ese REA será Andalucía. Pero esas unidades de producción que están ubicadas en Extremadura tienen la figura de la comunidad autónoma de ubicación. Y esta comunidad autónoma de ubicación puede tener registros sectoriales que afecten a esas unidades de producción agrícola, como es el caso, por ejemplo, del registro vitícola, por lo que tiene que haber una comunicación de la comunidad autónoma de ubicación y de registro siempre a través de CIEX, que ya se explicará más adelante, porque CIEX, además, de plataforma de consulta para este intercambio de información entre comunidades, será plataforma de intercambio de información. Vale, comenzamos con un poco para saber sobre esas altas registrales, las consideraciones generales, los requisitos generales. Las nuevas actitudes de alta registra de las limitaciones gráficas de cultivo, pues ya se comentó también ayer, a raíz de una pregunta que planteasteis, efectivamente las limitaciones gráficas de cultivo tienen que poder demostrarse que están a disposición del agricultor. ¿Cómo? Pues en base al artículo 40 del Real Decreto 1047 de 2022, ese Real Decreto de Gestión y Control. Este Real Decreto, en términos muy generales, porque tampoco soy experta en la materia de esa normativa, en términos generales lo que viene a decir este Real Decreto es que sí, que efectivamente el agricultor tiene que demostrar, tiene un documento, un contrato para demostrar que esas parcelas están a disposición suya, pero ese artículo da bastante flexibilidad a las comunidades autónomas para que en determinadas situaciones puedan decir que es suficiente con la información con la que cuentan las comunidades autónomas en el formato que ellas establezcan y que será suficiente para que no sea estrictamente necesario aportar un documento o un contrato como tal para mostrar esa disposición de las parcelas. También es importante considerar que estamos hablando cuando decimos que es una nueva alta registral, pues aquí ya para un recinto inactivo o que perteneciendo a una explotación agrícola no haya registrado, no haya actualizado o ratificado la información en los últimos 5 años. Para aquellos agricultores que inician el desarrollo de su actividad, pues importante destacar que tienen un mes para inscribir la explotación en el REA desde el inicio de su actividad. De forma paralela tendrán un mes para notificar el abandono de su actividad al REA el día siguiente o al día siguiente, el mes siguiente a cese de esa actividad. Ahora un poco de información sobre los códigos REA y el código SIEX. Importante, en el REA, cuando hay de alta una explotación en este registro de explotaciones, se generará el código REA que lo va a generar la comunidad autónoma con los criterios de formato que esa comunidad autónoma tenga establecida para su registro. Cuando esa comunidad autónoma registral comunica a SIEX esa información de esa explotación en su REA y dándole su código REA, SIEX automáticamente genera lo que es un código SIEX de la explotación a nivel nacional e independiente con ese código REA. También lo preguntasteis ayer, ¿cuándo es obligatorio el alta en este REA que estamos usando de REA de los SIEX? Pues será obligatorio siempre para percibir cualquier tipo de ayudas en el marco de la PAC, así como para todas aquellas explotaciones que, aunque no soliciten ayudas, realicen actividad en el ámbito de la producción primaria o víncula. Ayer hablamos más detenidamente que en todo lo que estamos hablando de SIEX, estamos manejando la unidad mínima de superficie como la delimitación gráfica de cultivo. No voy a volver a definirla, ya lo comentó ayer bastante en detalle David, relacionado además con la unidad homogénea de cultivo que se repita para el cuaderno. Aquí en el registro estaremos siempre hablando de la limitación gráfica de cultivo, siempre teniendo un poco en consideración lo que es la línea de declaración gráfica, porque son conceptos muy similares y equiparables en el universo SIEX con el universo del sistema de gestión de control integrado SGA, siempre teniendo en cuenta que la línea de declaración gráfica será aquella que además lleva información relacionada con las ayudas. ¿Cuándo se debe actualizar la información en el registro? Bueno, es importante decir que el registro tendrá la consideración de que va a estar abierto todo el año para realizar la actualización cuando el agricultor lo requiera, pero las comunidades autónomas tienen la potestad de establecer periodos específicos para ello. Siempre hay que se respete que al menos una vez al año el agricultor deba revisar o actualizar, confirmar que la información del registro es la que es en ese tiempo. También tenemos que tener en cuenta algunas nociones que pueden darse cuando en el caso de estas explotaciones que tienen varias unidades de producción en diferentes comunidades autónomas, en el caso de Extremadura y Andalucía, por ejemplo, pues imaginaos que en la siguiente campaña esa explotación que tenía unidades de producción agrícola en Extremadura y Andalucía, por actualización de la superficie, ahora pasa a tener mayor superficie en Extremadura que en Andalucía. Pues tendría que haber un cambio de cuál es la comunidad autónoma de registro, la que antes era de ubicación, será la de registro, y la que antes era la comunidad autónoma de registro, la de ubicación. En el momento en el que la comunidad autónoma de registro manda esa actualización de la superficie, si es en su intercambio de información, que ahora comentaremos la frecuencia de ese intercambio, si es detecta este cambio de competencia, este cambio de papel de las comunidades autónomas y notificará a cada una de ellas su nuevo rol, su nuevo papel, por lo que sí que se producirá un cambio del código REA, o sea, del código que antes era Andalucía, ahora será de Extremadura, pero el código SIE, esto es muy importante, siempre será el mismo, es un código de formato nacional y siempre será el mismo. No lo he comentado antes, me vuelvo a, se me ha olvidado comentar que el código REA, igual que la comunidad autónoma, era la competente en establecerlo, el código SIE, sí que tenemos las nociones de cómo va a ser este formato, va a ser un código alfanumérico, con 14 posiciones, siempre empezando por S, seguido de 12 dígitos. Entonces, pues a la hora de comentar esto, que aunque haya un cambio de comunidad autónoma de registro y un consecuente cambio del código REA, el código SIE de esa explotación será el mismo. En lo que refiere a las bajas en este REA, bueno, le he comentado antes las explotaciones que abandonen la actividad agraria, deberán notificar este cambio de su actividad, este cese, en un mes, el siguiente cese, perdón, dentro del siguiente mes al cese de la actividad. Sin obstante, las comunidades autónomas de registro pueden establecer deficios a baja, siempre que tengan constancia de que se ha dejado de tener actividad agraria, que ha habido un cese de titular en esa actividad, fallecimiento de titular o cualquier otra causa, como puede ser el establecimiento de una resolución judicial, que ha sido casi buena. Sobre ese intercambio de información que venía comentando de REA y SIEX, pues la comunidad autónoma, siempre la de registro, enviará la información a SIEX una vez al trimestre. ¿Esta información qué será? Pues la información inscrita, cargada e inscrita en el REA. De tal, ese intercambio de información tendrá siempre que obedecer a la información más actualizada que disponga de esa explotación, para lo que hemos establecido cuatro intercambios obedeciendo esa cadencia trimestral y un poco también en consonancia con otros periodos, como puede ser el periodo de solicitud única o de la nueva cárcel de SIEX. Por lo que hemos establecido el primer intercambio del REA y SIEX, que sea siempre antes del 31 de marzo, el segundo antes del 30 de junio, el tercero antes del 30 de septiembre, para pasar al último cuarto intercambio antes del 31 de diciembre. Vamos a hablar un poquito ahora del contenido mínimo. Importante, voy a hablar del contenido mínimo que esta vez de la orden. Bien, ya he dicho que este contenido mínimo que tenemos está el que dice SIEX, el que dice la PAC y el que dice que puede ser de carácter adicional voluntario por las comunidades autónomas. Esas tres naturalezas de contenido vendrán todas recogidas con fuentes de colores en el documento técnico que se publicará el 31 de marzo a la web de CEGA. Pero ahora, prefiero centrarme en lo que tenemos ya consolidado, que es la base legal de ese contenido mínimo del REA. De nuevo, la habéis visto, creo que esta es la tercera vez, pero no es, vamos, yo creo que estas diapositivas de qué es el REA, básicas de las nociones del REA, son importantes que las tengáis a un juego. No va a dar los datos de las explotaciones agrarias. Es el que se relaciona con SIEX, el REA, un canal de información, tanto para el cuaderno como para reunir la información de otros registros autonómicos. Y nos dice dónde y qué se produce en esa explotación. Vale, el contenido mínimo del REA, lo habréis visto también en la orden o en el primer verdadero decreto, establece dos grandes bloques, información a nivel explotación, que es una información más general, e información a nivel de la supercritic, de la limitación gráfica definitiva. Entonces, vamos a hablar un poquito de estos bloques. Tenemos un bloque de datos generales de la explotación. Aquí es donde aparecerá ese código REA que otorga la comunidad autónoma, con la fecha de inscripción y la fecha de baja. También aquí se hablará de la clasificación de la explotación. Importante para consignar, para cumplimentar este REA, se utilizarán los catálogos que se están desarrollando en sí, de los que habló ayer David, pues en concretamente clasificación de la explotación, podemos elegir entre explotación prioritaria, titularidad compartida, incluso de cuotitularidad. Luego también tendremos datos como las indicadoras de la actividad agraria. Aquí se debe hacer una referencia también a otro catálogo que puede recoger figuras como el joven agricultor. Datos de titular, pues los datos personales, toda su información, identificación, medios de contacto. También habrá un tipo de titularidad, no obstante aquí el catálogo que se está desarrollando, ese tipo de agricultor, el documento técnico estará completamente especificado para que no haya problemas para relacionar el campo con el catálogo en cuestión. Esto que hace referencia, pues si es agricultor a título principal, si es plurioactivo, ese tipo de titularidad, el tipo de agricultor vaya. También tendremos información relativa al representante o cotitular, identificando con sus datos de correo al dato responsable de la explotación o a los datos del cotitular en caso de que no hubiera. Dentro de este contenido mínimo del REA, a nivel de explotación, tenemos también un bloque de superficie de viticola, viticola potencial, de que ahora no vamos a entrar en detalle porque a continuación hablará Laura Agarrado sobre este. El bloque de datos del gerente de explotación. Bueno, pues aquí tendremos información, aparte de la relativa a la identificación de la propia persona que realiza sus trabajos de gerente de la explotación. tendremos información de carácter obligatorio de relativa a las unidades de trabajo agrario, las UTA, desempeñadas, el año en el que comenzó a trabajar o esa capacitación profesional también en base a un catálogo, no serán criterios subjetivos a la hora de cumplimentarlos. Siempre se busca que sea lo más armonizado y más intuitivo posible de rellenar esta información. Un bloque de datos de edificaciones e instalaciones. Para identificar esta clase, el tipo de instalación o edificación, tenemos también un catálogo bastante extenso. El campo que habrá que cumplimentar de referencia catastral en caso que la hubiera, porque somos conscientes que no siempre se puede identificar esa referencia catastral. Así como otros campos que habrá que cumplimentarse como la dimensión o las unidades de las edificaciones y instalaciones en las que estemos hablando. El bloque relativo a maquinaria de equipos, pues para ello, esto es un ejemplo de cómo podemos traernos la información de registro sectorial, en este caso, Roma. Con el número de inscripción de la maquinaria, nos traeremos los datos que tenemos que identificar en el área. Ahora la información ya relativa al nivel superficie, siempre hablando de la limitación gráfica de cultivo. Pues tenemos el bloque de los datos de superficies y datos de cultivo. Aquí empezamos a hablar, a delimitar esa delimitación, no la redundancia, la limitación gráfica de cultivo. Estableciendo a través del visor SIPA, pues veremos la referencia identificativa del SIPA, veremos el código de la provincia, el municipio, toda la información de la parcela, recinto y la referencia catastral siempre que SIPA tenga disponibilidad de ella. En función de la parcela que estemos, el tipo de parcela que estemos hablando. También tendremos que identificar el régimen de tenencia. Para ello tenemos el catálogo correspondiente para identificar este régimen de tenencia. Identificaremos el caso necesario al nivel arrendador, procedente o aparcero. Y luego habrá que complementar información ya relativa a lo que son los datos del cultivo. Para ello disponemos de una estabilidad de catálogos que hay aquí en Cuaya David, producto, variedad, actividad agraria, las fechas o las causas de baja, el sistema de explotación, el sistema de cultivo y el sistema de cultivo. Y el destino del cultivo. Además de estos datos de cultivo, pues datos adicionales de cultivo para los casos en los que así lo requieran, como puede ser para identificar el material vegetal de reproducción empleada, la certificación de producción ecológica en caso pertinente, producción integrada o régimen de calidad. Así también habrá que identificar para el paso de los cultivos leñosos ese marco de plantación y el año de plantación. Sobre el aprovechamiento de la superficie de los datos que vamos a solicitar, sobre todo ese tipo de aprovechamiento, también en base a un catálogo. Luego habrá un bloque de datos de registro vitícola que pasará luego a explicar Laura. Y luego importante, porque esto lo está en el Real de Petrosíes, en la orden ministerial, hay un bloque, no es un cajón desastre porque lo delimitamos a normativa PAC o sectorial. Vale, pues hay toda la información que pueda ser de carácter obligatorio considerar el registro, que así lo diga la normativa PAC o normativa sectorial, por ejemplo, de fitosanitarios, se tendrá que recoger también en el registro de explotaciones. Por lo que en la estructura del registro de explotaciones se consolidan, se establecen algunos bloques, pues como puede ser, que ahora lo paso a explicar, el bloque de datos de asociaciones, socios de otras figuras asociadas a la explotación, que no hemos explicado ahora porque no estaba en la normativa SIGS, pero sí está la normativa PAC, por lo que a la hora de llevarse la información que tiene que recogerse en un registro autónomo y con la comunidad autónoma, tiene que establecer este bloque. Entonces, esta es una visión general de la estructura del registro de explotaciones autonómico, como hemos explicado, un gran bloque a nivel de explotación y otro gran bloque a nivel de superficie. Datos generales de explotación en el titular, hemos visto que son de Real de Petrosíes. Asociaciones, socios de otras figuras asociadas a la explotación, de la normativa PAC y además, bueno, pues también contadar para su cumplimentación de varios catálogos. En la superficie de potencia vitícola, lo hemos comentado por Real de Petrosíes, gerente de explotación por Real de Petrosíes, actividad secundaria ligada a la actividad agraria, vale, este bloque es totalmente de carácter adicional. Nos genera una cantidad de información muy útil de cara a traer estadísticas, de cara a tener una visión lo más completa posible sobre la actividad que se está dando desde esa explotación. ¿Por qué? Porque recoge información, pues como puede ser la actividad de transformación que se realiza en esa explotación, como puede ser otra relacionada con carácter de servicios atenderos o conservación del paisaje. Así también puede recogerse actividades relacionadas con el agroturismo y la caza, que es una actividad muy importante a nivel económico en España, en determinadas comunidades autónomas también. Hubo otras actividades como la que viene siendo cada vez más importante, la producción, la generación de energías renovables. Es todo este tipo de, para consignar, para cumplimentar esas actividades, existen varios catálogos. Como decimos, está recogido la estructura del REA, pero hoy por hoy no es un contenido obligatorio que estemos exigiendo por normativa SIEX o por normativa PAC. Otro bloque que tampoco viene a ser obligatorio por normativa SIEX es el rendimiento económico. No obstante, existen un par de campos que son obligatorios por normativa PAC dentro de este bloque. Son pocos, como son los ingresos brutos titulares de la explotación y los ingresos brutos relacionados con su actividad agraria. Luego, además, hay más campos dentro de este bloque de carácter adicional voluntario para completar esa información que tenemos del rendimiento económico de la explotación. Luego, importante destacar que hay un bloque también de carácter voluntario de marcas y regímenes de calidad que se repite en el caso de por superficie. En el caso de por superficie es de carácter obligatorio por el nivel de jefe y será de carácter voluntario a nivel de explotación, no es más que para facilitar un poco la labor a la hora de cumplimentar los casos en los que haya que acreditar, lo que haya que dar información de regímenes de calidad y que sean a nivel de explotación en lugar de ir consignándolo a nivel de determinación gráfica. Luego, también me gustaría destacar que en base a ese punto que hemos hablado de que existe cierta normativa que puede ir en el REA en base a normativa PAC o normativa sectorial, estaría este bloque que veis aquí a nivel de superficie, cómo son los puntos de agua para consumo humano. Esto obedece la normativa de quitosanitarios, ya que según esta normativa, esta realidad de quitosanitarios del 2012, es pertinente destacar la existencia en la explotación, bueno, concretamente es a nivel de la DGC, es necesario destacar si existen masas de agua en la superficie o puntos de extracción de agua para consumo humano. Pues ya hemos visto un poco lo que es el contenido del REA y cómo está estructurado. Ahora me gustaría enseñaros, como hemos hablado en principio, estas charlas no son charlas de cómo se va a rellenar la información del REA porque ya hemos dejado claro que es una gestión que están realizando las comunidades autónomas y para que además os encomendamos a poneros en contacto con ellas porque somos conscientes que están dando muy activamente cursos de formación para los diferentes técnicos en materia de esos registros o de esos cuadernos de sus comunidades autónomas. Entonces, ahora vamos a ver un poco esto que hemos estado explicando de esta estructura o contenido de registro autonómico, cómo se ve en los aplicativos de las comunidades autónomas. Como hemos comentado, de las comunidades autónomas, de las 17 que tenemos hoy en España, 14 de ellas están acogidas al sistema SGA, por lo que dentro de este sistema SGA se ha desarrollado el módulo SGA-REX y SGA-REX para hablar de este registro, para recoger, para gestionar la información del registro de autonómico y explotaciones agrícolas. Mientras que las otras comunidades como son Cataluña, País Vasco y Castilla y León están desarrollando sus propios aplicativos en base al contenido mínimo que hemos establecido. Una visión general de este pantallazo de cómo se va a ver este SGA-REX. Como veis aquí en el margen inferior derecho, estaría el módulo del registro de explotaciones. Una pantalla inicial de cómo acceder a la información del registro de explotaciones, cómo comenzar a consignar la información. Vemos la pestaña del registro de explotaciones, para lo que si yo quiero realizar una búsqueda sobre el título de la explotación sería posible, o si me voy a la parte de consulta de explotaciones de mantenimiento, donde voy a consultar, podría haber a continuación las explotaciones que puedo encontrar en esta comunidad autónoma. Esto, como veis, es un pantallazo del SGA-REX de Galicia, para las explotaciones gáligas. Vale, pues esto que hemos estado hablando del contenido mínimo, del contenido adicional, pues lo veis en la parte izquierda, desarrollado como el panel sobre el que se va a ir navegando, sobre el que se va a ir clicando para crear los diferentes bloques de información. Veis, no sé si lo veis bien, porque yo por lo menos ya veo regular. Bueno, explotación, datos generales, datos de los que hemos hablado, datos de titular, datos de asociaciones, de las superficies, el bloque de maquinaria, edificaciones y demás. Un ejemplo, al desplegar, al clicar sobre el bloque de maquinaria y equipo, bueno, pues se nos abre la pantalla correspondiente, y justo en este caso seleccionado, pues es una maquinaria diferente que no está registrada en Roma, por lo que aparece la información, pero si tuviésemos el dato de Roma, pues a través del número de inscripción recuperaríamos la información de Roma. Esta es la información que si clicásemos sobre el dato de recintos, como veis aquí, para que lo veáis, superficies a la que están en de recintos, veríamos el visor SIGPAC de esos recintos de la explotación agrícola, con los descriptivos, con todo lo que hace referencia al código del polígono, código parcela, código recinto y la visión gráfica de ese visor SIGPAC. Otro pantallazo para ver de esta información, de lo que era uno de los bloques que venían de la normativa PAC, relativo de asociaciones y socios, pues aquí veríamos las asociaciones relacionadas con el titular, el tipo de asociación, que para ello existe un catálogo, así como es la información relativa a esta identidad de asesoramiento concreto. Sobre este otro pantallazo, para demostraros que aquí se recoge, en este SGA-REC se ve la información de carácter voluntario también. Lo que hablábamos es esas actividades secundarias de la actividad agrícola. Pues concretamente, esta explotación que hemos seleccionado, tiene relacionadas actividades agrícolas, además actividades agroturísticas, lo vemos, seleccionaríamos y veríamos que tiene alojamiento, alojamiento rural, completamente. Luego tenemos un pantallazo que nos ha facilitado Cataluña, porque ellos están trabajando en el registro, en su registro, que lo llaman la aplicación DUN, ya que va a ser la misma para la captura de la solicitud única, sobre esa captura de solicitud única que está trabajando, ya tienen diseñado el registro. Como estamos en el periodo de construcción de esa solicitud única, no tienen desarrollados, no es normal, el registro de explotaciones, porque no tienen capturados esos datos. Pero la filosofía final del proyecto es esta, que en base de construir la solicitud única, tenemos también construido el REA. Y en los años siguientes, como ya explicó David, que sea viceversa. Pues teniendo actualizada la información de registro, ya se puede presentar de oficio la solicitud única. Otro pantallazo para mostraros el REA, en el que está trabajando Castilla y León. Siempre sobre la base del contenido que hemos establecido en el contenido mínimo. Como veis en otro formato, pues que tenemos los datos generales, los datos de la explotación, el jefe de la explotación, bueno, pues tenemos un poco los mismos datos con diferente formato. Y ahora un poco ya teniendo claro que la comunidad autónoma es la que gestiona ese REA, es la que introduce con la información que tiene, o la que le puede proporcionar el titular de la explotación. Vamos a ver ahora, una vez que el REA comunica la información que se establece como mínima a SIEX, vamos a ver con el aplicativo SIEX, qué es lo que vemos de esas explotaciones. Ahora, qué es la información que se puede visualizar tras la información que han volcado, que han gestionado las comunidades autónomas. Bueno, pues este es el pantallazo. Quiero también destacar que hay una charla más adelante del propio aplicativo de la plataforma SIEX, que se verá y se explicará mucho más en detalle. Porque yo me voy a centrar solo para que veáis rápidamente en la parte de explotaciones, cómo se pueden recabar los datos que se han metido en los registros de las diferentes comunidades autónomas. Pues en la pantalla de búsqueda, ya podemos establecer o a través del propio NIF, o del código de REA, o del código SIEX, depende cómo quieras acotar la búsqueda, pues ya se pueden buscar las explotaciones a las que se quieren consultar los datos. Un ejemplo, estos son explotaciones ficticias, para no saltarnos ningún tipo de protección de datos. En la explotación, que tiene un código SIEX nacional, con su código REA, en este caso sería de la Comunidad Autónoma de Murcia, que además ya nos otorga la explotación, el riesgo de la explotación, pero esto es otro tema que ya hablaremos más adelante, en lo que es la propia plataforma y sus funcionalidades. Y veríamos información como la fecha de inscripción. Bueno, además de todos los indicadores que hemos hablado antes de instalación de joven agricultor, venta directa, autocontrol, un poco también un pantallazo para que veáis cómo se verían los datos personales de titular de esa explotación, del representante autorizado, del gerente de la explotación, los socios, las instalaciones que tendrían todo esto, vuelvo a reparar, soy un poco pesada, ya lo sé, datos que ya vienen del REA, o sea, no son datos que se tengan que consignar aquí, muy importante, ¿vale? No vamos a trabajar en SIEX, vamos a consultar en SIEX. Datos de la maquinaria, datos de esa limitación gráfica de cultivo, pues aquí ya vemos todo lo relativo a esa información gráfica, a este recinto y al producto que está cultivando. Además, también veremos de la actividad propia del cultivo, para terminar ya, vamos a, sí, vamos a dejar un tiempo para intentar responder las preguntas, que además queríamos retomar también las preguntas de ayer, las conclusiones con las que nos deberíamos quedar hoy, otra vez lo digo, perdonad, la gestión del REA es de comunidades autónomas, además cuando tengáis que consignar información en un registro, tenéis que dirigiros a las comunidades autónomas, no iros a la plataforma SIEX para ello. El REA es el canal de comunicación con SIEX, entra en vigor el 1 de julio de 2023, a partir de ahí tendremos que tener ya consignados, estructurados estos registros. El objetivo del REA, ya he comentado, se construye, se construye adenticio, que a través de los datos que ya tenemos, podamos tener la información que estamos solicitando en SIEX, que se tenga en REA. Muy importante, para que ese REA sea en lo más eficiente posible, y para que se pueda gestionar la información de las explotaciones lo más eficientemente posible, y simplificando, que sea una palabra difícil de creer, simplificando los trámites, la interoperabilidad, la interoperabilidad de los registros, de los diferentes registros, con el REA y con SIEX. Y también muy importante, que el contenido mínimo es común para todas las comunidades autónomas, es decir, el REA de las comunidades, está constituido, con el contenido mínimo, tiene que ser el mismo, estará constituido de la misma manera. Es la adicional, que puede variar de una comunidad a otra, pero tanto la comunidad, la comunicación así es, como el contenido es común para todas ellas. Y nada más.